Hay gente que jura que no queda belleza en el mundo, ni magia. Vamos, hay que hacer algo para que dejes de estar de mal humor en fin de año. Entonces, ¿cómo se explica que todo el mundo se reúna una misma noche? Es fin de año, tío. Hay que salir de fiesta. Para recibir con esperanza el año nuevo. Mis propósitos para este año, si consigues hacerlo realidad antes de medianoche, son tuyas. ¿Cuatro entradas para esa fiesta? Soy el tipo que buscas. ¿Ese es tu vestido para fin de año? Es algo en lo que trabajo, por lo que pueda pasar. Deberías ponértelo esta noche. La noche de fin de año es la peor para salir. Gente que nunca bebe ni sale de fiesta, de repente empieza a darte el coñazo. El año pasado conocí a una chica y era increíble. He roto aguas. ¿De todo? Estás muy guapa. Llevo años ensayando este guantazo, no me he quedado tan a gusto como imaginaba. Ahora un poco mejor. Muy bueno. Es la noche más importante de mi carrera, si la fastidio... No lo hagas. Empieza la cuenta atrás. ¡Vamos allá! Bueno, ¿cómo estoy? Alguien va a tener un buen fin de año. Propósito número dos. Flipar. ¿Estás flipando? Hecho. ¿A quién vas a besar a las doce? Sales a comprar un trozo de pizza y conoces al amor de tu vida. ¿Sabes cómo se llama eso? Trastorno. Serendipia. No se juega con la serendipia. En eso consiste el fin de año. ¿Es fin de año? Lo es. Habrá más famosos que en un centro de desintoxicación. ¡Estoy flipando! Nada como Nueva York en fin de año.